Ante la situación que presentan los vendedores ambulantes de la ciudad, el informativo TV San Jorge dialogó con el coordinador de espacio público, quien da a conocer el trabajo que se está realizando con el objetivo de hacer cumplir las normas sin perjudicar a estas personas. Aquí en Ocaña estamos trabajando de la mano con los vendedores ambulantes, siempre lo hemos hecho, desde que llegamos a la administración municipal, no con un plan de choque, hemos venido acompañándolos a ellos. En el 2016 trabajamos en este sentido de que a los vendedores los capacitamos, a la mayoría de los vendedores, con cursos de manipulación, de atención al cliente, de cultura ciudadana, y este año, 2017, pues llega el nuevo código de policía, donde en el artículo 140 regula a estos vendedores, con unas multas de 206 mil, tipo 2, hasta más de 400 mil pesos. Entonces, ya pues ellos se han acercado por gremios, por, digámoslo, por ejemplo, la Plaza 29 de Mayo, por la calle El Dulce en Hombre. En el mercado ya llegamos a unos acuerdos, por unos meses, para que no les hagan los comparendos pedagógicos. El objetivo de los horarios establecidos es poder darle la oportunidad a todos para que trabajen en la actualidad, y más adelante estas personas puedan reubicarse en locales comerciales y así no tengan ningún inconveniente. Los carreteros, los que venden yuca, frutas, ellos trabajan hasta mediodía, ellos trabajan hasta mediodía y todos guardan sus carretas. En el tema de la Plaza 29 de Mayo, digamos, unos acuerdos, pues que algunos, la Plaza 29 de Mayo, pues todo el mundo sacaba sus carpas, sus sombrillas, y lucía muy cargada. Ellos también todos las guardaron, excepto algunos que, pues, le estaba dando el sol, también tenemos que proteger esto. Duran por dos meses, para que ellos se reubiquen. Estamos esperándolos también, la Administración Municipal tiene algunos locales comerciales muy cómodos para que se reubiquen en estos locales también. Se quiere la comodidad de todas las partes, pues se piensa en el bienestar de estas personas, que por años han estado trabajando en las calles de la ciudad. Acá en Ocaña, el tema de inversión de espacio público no es tan complejo como en otras ciudades, que son miles de vendedores. Aquí tenemos alrededor de 100 vendedores. Ese es el promedio que tenemos de 100 vendedores, y estamos buscando la solución a ellos también, porque, pues, no podemos llegar así, y no trabajen más, y ya, y pues tenemos, vamos a tener otro desempleado más. La idea es de buscarle la solución a estos vendedores ambulantes. Importante que se trabaje de manera mancomunada para evitar inconvenientes, pues así se pueden buscar soluciones que beneficien a la comunidad en general.